Escúcheme bien compadre si usted visita la manga Notarás que en la baranda como el público se agita Verás a William Mojica y su caballo mundialito Negro porero en ti grito porque la tarde se inicia Tres letras como palpita y lo montan en Zambrano Da igual forma Candelas o Subinete Diego Pérez Por lo tanto no vio chévere es de Rogelio Aguilar Y Mauricio Carvajal en Barinesque lo esperen Una lluvia de mujeres Rambo con Eduardo Plata Y la llego a Guacharaca parientico Jairo Rueda Por lo tanto Néstor Vega bien remontado en Canario Jalatoro sin pensarlo de Araquí Pablo Barrera Claro Camilo Barrera viene apilando bajo roco Y Sánchez en care loco Javier Rojas en Yehuachana Pacho Guevara en Romana No deja toro parado Taquitaqui Pablo Delgado Luce en la huelta de campana Una yegua tan liviana es Jimmy en la limosina Y cuando Javier Molina espera turno en tonada Presentando su coleada Manoluto Barragán Cuatro por cuatro en afán O si no en carta jugada Veterano Hermes Montaña Como Dao en cohete Hay un ejemplar presente Viene Alejandro Cortés Lazaro con calidez Al igual que pensamiento Henry Selly con talento Alegre el atardecer Jaime Granado también Ha llegado en visitante Germain jala elegante En su castaño melodía Y sigue la algarabía John Jiménez en broche de oro Y le tocó a Diablo Rojo Julio Fernández lo guía Aún estamos de día Hernán Bray de los mejores Colega Villamil Torres Va a tumbar en Tía Coreza Pa' Campanía no hay pereza Gabilán Prieto en Bochinche Cuando Guajiro relinche Turno de Alexander Rueda Grandes impulsores De nuestra música llanera Coleguita Donay Riaño Señor Fernando Wilches Ingeniero Gustavo Garrido Si usted visita la manga Bonita es su diversión Viene Juancho en Ventarrón Aniceto en el Chiguiro Se va arqueando con estilo Alfonso en el Vendaval Narciso en el Festival Freddy Olmos en Golondrino Preparado reconcilio Caballo de Humberto Pérez Para que más se aligere Toro para Diego Mesa Quien lo jala con destreza Llega y estrago en piel roja Y Toyota se acomoda Orlando Son lo endereza Que diera por el coleo Miguel Paz sin condición Y le pone corazón Amigo Moisés amado Y es que un toro rastrillado Que a tierra caiga temprano Dígalo Jairo Solano Si no lo aplaude el poblado Y que de Alejandro Wilche Que regrese acomodao Pa' tumbar en soldorao Media silla o como quiera Que narre Jorge Contreras Omar Niño con Montoya Para que plasmen su historia En tardes de coleadera Hoy recuerda como ayer Alejandro su faena Que revolcaba en la arena En Bolivia su caballo Era un celaje cual rayo Igual rapico a lezones Que furia entre campeones Es corona legendario No, 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 no